Hoy es día viernes 10 de febrero y así es como a los avances de la casa de al lado, ya está destruida de la parte de enfrente. Realmente arrasaron con esa máquina la parte de enfrente. Entonces, pues sí, no era una remodelación, o sea, realmente la van a pasar a destruir por completo. Entre otras cosas, no sé si alcancen a ver, creo que casi no, pero está nevando. Voy a mostrarles por otro lado cómo se ve afuera. Este es otro lado de la casa. Creo que no se alcanza a ver muy bien, pero... Parece lluvia. Pero realmente es nieve. Creo que en el reflejo de aquí se logra ver. Y sí, hoy se tiene pronosticado nieve durante varias horas del día de hoy. No está tan frío, estamos a 3 grados aproximadamente. Y ahora sí, ya está cayendo la nieve. Se puede notar un poquito más que antes. Y ahora sí, aquí se ve diferente también. El novio me dijo, ve a salir, ve sal y disfruta de la nieve. Y yo, ¿cómo se disfruta eso? Me dijo, ve y toma un copo de nieve. Y aquí estoy haciéndolo. Pero no me estoy divirtiendo mucho. Justo estaba pensando que no les he mostrado, creo que a detalle un poquito la casa. Así que voy a aprovechar que hoy tengo el día libre. O sea, no pienses alguien en ningún lado para enseñárselas. Bueno. Voy a empezar la toma desde aquí afuera. Miren qué bonita se ve. Tenemos aquí la puerta de entrada para poder ingresar. No necesitamos una llave, sino poner el código en esta parte de aquí. Aquí está la entrada. Aquí dejamos los zapatos. Y por aquí están los corredores. Aquí en este lugar normalmente los paquetes que se reciben se dejan para que la persona que sea su dueño lo tome. Todo mismo con el correo y el periódico. Si camino por este lado. Aquí está uno de los baños. Que pues realmente no hay mucho que mostrar. O sea, solamente es un baño. Aquí hay una de las habitaciones. Pareciera que... O sea, que si la puerta solo es una cortina, pero no. O sea, la puerta realmente hay una puerta detrás. Solo que, por ejemplo, cada quien optó por poner una cortina afuera. Para que no se viera nada. Ni para afuera ni para adentro. Y que también se bloqueara la luz. Porque la puerta normal es de esta forma. Bueno, este está cerrado porque nadie está viviendo en este lugar. En este cuarto sí. Y en este cuarto sí hay personas habitando. Aquí no hay nadie. Ahora por este lado se entra a la cocina. Que es esta. Y aquí hay otra habitación. De hecho, estas habitaciones, porque por allá también hay otra. Estas habitaciones siento que son las menos convenientes en la casa. Porque puedes escuchar todo el ruido de la cocina. ¿Sabes? Cuando alguien está cocinando o cuando alguien invita amigos. O sea, me imagino que se escucha muy fuerte el ruido. Bueno. Aquí están los refrigeradores. Entonces, en este lado siempre colocamos lo que son las cajas dobladas. Para después ponerlas a reciclar. Y pues esta es la cocina. Junto con lo que es el comedor. No tenemos sala. Lo cual, la verdad, como que se hace falta para empezar a socializar un poco más. Ahí están los botes de basura. Recuerden que se tienen que separar plásticos, latas, vidrios y todo eso. Y está un poco desordenada, la verdad. Este, recordemos que honestamente la mayoría de la gente que vive aquí o se la pasa trabajando. O es gente joven que pues no está muy al tanto de la limpieza. Pero bueno. Me gusta mucho lo que es esta share house. Por todos los detalles en madera que tiene. Aquí, en esta parte del medio. O sea, no sé si se dieron cuenta. Pero la casa tiene como que forma de cuadro. Y este es el cuadro del medio. Esto está abierto. Entra la luz. Entra el aire y todo. Y por eso es que cae la nieve, ¿no? Ahora, este lado estaría muy padre si tuviera como que unas yitas o unos adornos. Pero la verdad es que aquí lo utilizan para colgar ropa. Y eso como que hace que se pierda un poquito el encanto de esa zona. También esas plantas pues ya están como medio secas. Nadie las, creo que nadie las cuida. Tenemos aquí algunas reglas del lugar. Lo mismo de este lado. Y por este lado está la lavandería. Tenemos, está muy pequeñita. Tenemos dos lavadoras y una secadora. Honestamente yo odio las lavadoras y las secadoras de Japón. Yo no sé si estas no son muy buenas o qué pasa. Yo no sé si esas no son muy buenas o qué pasa. Pero siempre terminan echándome a perder mi ropa. Ya por este otro lado, porque yo ahorita entré por acá y les mostré ese lado. En este lado hay otra habitación. Este es mi cuarto. Y aquí hay un cuarto más. En total la casa está diseñada para ocho personas. Aquí hay otro baño. O sea, tenemos dos. Uno a cada esquina. Y en este lado está la regadera. Y así es como lucen los pasillos. La cocina, la casa. Todas las puertas son correrizas. Y tienen como que esta persiana. Bienvenidos a mi cueva. Está ahorita hecha un desastre. O sea, fíjense. Estoy colgando la ropa aquí. En mi cuarto con la calefacción. Porque pues está nevando, obviamente. Y no se va a secar. Pero ahorita todo está hecho un desastre. Sigo con la planeación del envío de mis cajas. Con mis cosas. Mis maletas y todo eso. Pero bueno. Bien eso. Ya la casa está sin el segundo piso que tenía. Y ahora con esa... Y ahora están ya moviendo. Todo el día me la he pasado aquí. Entonces de vez en cuando les echo un ojito. Y la verdad es que me sorprende mucho cómo es que trabajan aquí. Estuvo nevando y aún así estuvieron trabajando. Pero extrañamente se estaban tomando como descansos. Cada hora o cada hora y media, creo yo. Pero igual a lo mejor lo que estaban haciendo es que cuando llenaban el camión pues se lo llevaban, ¿no? Y regresaban con el vacío. Porque había habido momentos en el que no escucho nada. Y no es... O sea, quiero decir que no están. Me asomo y no están. Y ahorita han vuelto. Y son las... 4 o 11 de la tarde. Y han estado así desde las 8 de la mañana. ¿Cuántos días lleva? O sea, ¿cuántos días llevan ya realizando este trabajo? Creo que apenas 4. Y ya la casa está... O sea, ya no hay casa mejor dicho. Así de rápido estoy trabajando estos días. Y a pesar de que ahorita está lloviendo. Porque quizá no se nota. Y la mañana estuvo nevando. O sea, aquí está. Hoy día es sábado 11 de febrero. Y ahora no trabajaron en la casa. Y quería compartirles cómo es que luce. Así está ya destruida. Y pues no sé. A mí me parece interesante todo este proceso que han llevado a cabo. Por eso se los muestro. Y cambiando de tema, en estos momentos voy camino a la estación. Porque voy a verme con Sara en Yokohama. Estamos... Dios mío, el viento está horrible. Vamos a ir a un evento que es una especie como de festival de las fresas. En el cual va a haber muchos postres. Y el ingrediente principal, pues obviamente van a ser las fresas. El día de ayer, la verdad, no estuvo nada padre. O sea, porque estuvo nevando. Luego lloviendo todo el día. Yo la verdad no tuve que salir. Pero lo mejor de todo. Es que el día de hoy el clima mejoró muchísimo. Así que la salida de hoy... Así que la salida de hoy no va a haber ningún problema con el clima. Espero. Pero miren. Miren lo que le hace a mi cabello. Y ahorita me estoy regresando a la casa. Porque olvidé el cubro. Y ahora solamente estoy esperando a que pase el tren. Ya estoy en la estación. Estoy... Estoy tomando mi desayuno. El día de ayer tuvimos una reunión ahí con las personas de la share house. Estuvimos preparando takoyaki. Estuvimos tomando. Y la verdad sí tomé bastantito. Así que ahorita... No es que me siento mal. Pero necesito rehidratarme. Esta salida de espera en la que estoy. Está padre porque está cerrada. De hecho no hay nadie. Por eso me ha dado la confianza ahorita de estar hablando en el teléfono. Ya estos son mis últimos días. Hoy es sábado. Mañana domingo ya tengo planes hechos. Y el lunes... Me toca terminar de empacar y dejar el cuarto de la share house. Para el martes pasar a irme al aeropuerto. Así que honestamente no sé si estos vlogs de Japón van a terminar algo aburridos quizá. Ah, por ejemplo, ya son los últimos días. Pero si se quedaron a verlos hasta este punto, muchas gracias. Dios mío, miren las ojeras que traigo. Ayer me dormí a las cuatro y media de la mañana, casi cinco. Y pues hoy me desperté a las ocho. Así que solamente dormí tres horas. ¡Gracias! 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 ¡Besas! 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 Sara, ¿dónde estamos? ¡En la Fresa! ¡En la Fresa! ¡En el Festival de Fresa de Yokohama! Y hay muchos localitos Y tienditas que venden cosas como fresa Y no sabemos qué vamos a comprar aún Pero todo se ve muy bueno Sí, tiene visión Ahora a revisar Pues ya tenemos un lugar Aquí están nuestras compras Y nos ven muy felices Pero hace un momento Porque estábamos sufriendo Sí, es todo un caos ahí dentro Pero aquí está la recompensa ¿A dónde vamos, Sara? 7 Ah, 7 Ya sabemos la regla de oro Según tú Según Tefi En la puerta Ella ya no tiene amistades Ya no somos amigas Pero nunca ha pasado nada malo No, es que solamente tú No, no es que solamente yo no es maravilloso No, no te ruedas No, no요 no Rockefelluras No, no, no No, no No, no esc tungo No, no 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 ¡Suscríbete!